Música En casa de Mongo Pérez Muy cerca del malloquín La rosa de tu jardín Te da el necta que prefieres Aquí los atardeceres Dan un matiz especial Y ahora en este portal Expongo un verso exquisito Ahora que viene Renito a cantar con Mirabal Venimos al mallorquín A casa de Mongo Pérez Venimos al mallorquín A casa de Mongo Pérez Donde los amaneceres Hacen del campo un jardín No existe una finca Sin motores ni regadíos Ni agricultor sin los bríos De los que trabajan bien Ni piedras donde no estén los antecedentes mís En este barrio naciste Y fue por estos senderos En este barrio naciste Y fue por estos senderos Donde tus pasos primero Con los pies descalzos diste El niño humilde que fuiste No cambia ni te abandona Y es tanto lo que esta zona Te ata de principio a fin Que piensas en mallorquín Más que en tu propia persona Mallorquín es para mí Desde el hueso hasta la piel Mallorquín es para mí Desde el hueso hasta la piel Lo mismo que Juan Borrell Es y será para ti Lo que para Naborí Fue el recuerdo de Juanelo O lo que para el gemelo De San Antonio fue el río Que le salpicó el pohío Desde que era un pequeñuelo Aquí desde pequeñuelo Aprendiste sin escollos Aquí desde pequeñuelo Aprendiste sin escollos A pescar en los arroyos Con el jamo y el anzuelo Sangrando como en un duelo Con las espinas del trillo Aplastando el espartillo Por la sabana corrías En el caballo que hacías Con una caña de millo Me recuerdo todavía Como las matas de millo Me recuerdo todavía Como las matas de millo Bloqueaban en cruz el trillo Que al hogar me conducía De la guagua que tenía Los asientos de madera Del cachorrero que era En la comarca rural El dulcero más puntual De la república entera Hablaste del dulcero aquel Que pasaba por tu escuela Hablaste del dulcero aquel Que pasaba por tu escuela Vendiendo la panetela El masa real y el pastel Aulas del viejo laurel La palma y el guayacán La caoba, el framboyán La ceiba, el roble y el pino Que no están en el camino Pero en tus ojos están Hace tiempo Que no están en el callejón aquel Hace tiempo que no están En el callejón aquel La mata de canistela Se iban y el framboyán Es que las plantas Se van como los seres humanos Para que ocupen sus planos Por la ley de los relevos Un ciclo de gajos nuevos Otros tiempos y otras manos Aquí aprendieron tus manos Como un par de campesinas Aquí aprendieron tus manos Como un par de campesinas A lidiar con las espinas Las posturas y los granos Fueron las palmas Los llanos El arado Y la carreta El camino y la poceta De tu paisaje nativo Los que te dieron motivo Y alma para ser poeta Tal vez poeta nací Más la décima que digo Tal vez poeta nací Más la décima que digo Esa no nació conmigo Esa es jodilunda de aquí ¡Mire, guida! Es que va a cantar conmigo El nuevo abuelto Sin querer la descubrí En las perlas del rocío Y para quemarle el frío Justamente a lo cubano le hice una estufa de guano por dentro del pecho mío. Su pecho es un cofre lleno de oro del mejor quilate. Su pecho es un cofre lleno de oro del mejor quilate, donde canta, sufre y late un corazón nazareno. Naciste en un campo ameno un día como este día. Entre un marco de armonía y para mayor fortuna, te puso Agosto en la cuna, el sol de la poesía. Agosto como algo nuevo me donó el sol de la rima. Agosto como algo nuevo me donó el sol de la rima. Sonó el sol de la rima, que como un tesoro encima de tantos años lo llevo. A Julio le hizo un relevo presuroso y necesario. Y en un gesto solidario me abrió para que naciera de par en par la tercera puerta de su calendario. Agosto te abrió una puerta de amorosa bienvenida. Agosto te abrió una puerta de amorosa bienvenida. Por donde salió tu huida como un río sin compuertas. Y ahora que una voz de alerta vaticina tu relevo. Es tu rostro lo más longevo y el camino más angosto. Cada vez que vuelve agosto y te obsequia un año nuevo. Cada vez que agosto vuelve a decirme lo que fui. Cada vez que agosto vuelve a decirme lo que fui. Lo que de niño le di de anciano me lo devuelve. No sé con qué magia envuelve los años que me ha donado. Ni qué ruiseñor dotado con la gracia de otra voz. Sobre mis setenta y dos primaveras se ha posado. Agosto sobre tus manos ha puesto rosas y espinas. Agosto sobre tus manos ha puesto rosas y espinas. Que son como golondrinas de setenta y dos veras. Le dio a tus órganos sanos la dicha de envejecer. A ti la gracia de ser poeta el don de soñar. Y te dio el mejor lugar del mundo para nacer. Agosto me dio una fecha exacta para nacer. Agosto me dio una fecha exacta para nacer. Y me enseñó cómo hacer dos ligas para una flecha. Me dio incluso la cosecha que más reanima y resalta. Únicamente le falta que venga un día y me esconda. Bajo la cueva más honda o en la montaña más alta. Un largo trayecto falta para que agosto te esconda. Bajo la cueva más honda o en la montaña más alta. Que oscuro temor te asalta como un cazador sin flecha. Qué preocupación te asecha si yo dudo que la muerte quiera en su cueva esconderte desde tan temprana fecha. Agosto me hizo saber desde fecha tan temprana. Agosto me hizo saber desde fecha tan temprana que era una virtud humana a los seres comprender. Que el hombre debía ser ejemplo de transparencia. Para que con su decencia y el amor a los demás las virtudes pesen más que el oprobio y la indolencia. A mi juicio la insolencia es hija de las personas. que tienen en la neurona escasez de inteligencia. El ave de la decencia no puede batir el ala. El ave de la decencia no puede batir el ala. Insolente es la persona de un proceder tan extraño. Insolente es la persona de un proceder tan extraño Que no conoce ni el daño que a los demás ocasiona Curioso, se envalentona si lo incitan a callarse Ya que para destacarse como un ser irrespetuoso Debe el carnet bochornoso de la insolencia ganarse El insolente se gana su fama de jacta ansioso El insolente se gana su fama de jacta ansioso Con el aval bochornoso de todo lo que profana Más y una pregunta sana cualquiera le hace de frente Se molesta el insolente Y como su orgullo esconde No responde bien, responde brusca y agresivamente Tan brusco y soberbio es Que le haces una pregunta Tan brusco y soberbio es Que le haces una pregunta Y te lleves con la punta de la respuesta después Va por el mundo al revés Al curso de la existencia Aumentando la frecuencia de infroperios personales Fruto de los infernales recibos de la indecencia Por eso es que en mi presencia No permito ni tolero Por eso es que en mi presencia No permito ni tolero Que ande ningún altanero Destilando su insolencia Yo sin cargos de conciencia Opino que el insolente Por su aspecto prepotente Su vanidad y su ego Debe nacer sordo, ciego y mudo El insolente Debía ser mudo de nacimiento El insolente Debía ser mudo de nacimiento Para que no ensucie al viento Con su chabacanería Pero ni con eso Haría que la insolencia cesara Porque lo que no expresara Con su idioma descompuesto Lo haría tal vez Con un gesto Más grosero que si hablara Hasta en su forma de hablar Reemplea un tono agresivo Hasta en su forma de hablar Reemplea un tono agresivo El que por ningún motivo Trata de disimular Y esa conducta vulgar Que al odio lo mancomuna A mi juicio es como una Odiosa, maligna, extraña Sombra que al niño acompaña Desde que juega en la cuna Eso es verdad La insolencia proviene Desde la cuna Eso es verdad La insolencia proviene Desde la cuna Si en los padres No hay ninguna Fórmula de convivencia Incluso en la adolescencia Asoma ríspida y fría O en una adultez Vacía sin el calor necesario O de un gen hereditario Que eso es peor todavía Tú quieres peor herencia Que el padre que nos protege Tú quieres peor herencia Que el padre que nos protege Muera y al hijo le deje Que la mancha de la insolencia Sin amor es la conciencia De que sirve vivir sobre él Minas de oro, plata y cobre O estás lleno de moneda Entre sábanas de seda Con el espíritu pobre Que hace una persona así De un espíritu tan pobre Sembrando el ocolobio sobre lo que es amor para ti ¿Qué hace un jardinero allí donde no se abre una flor? O qué cosa hace el amor con su gracia permanente donde habitan solamente la tristeza y el dolor Que hace un hombre si al dolor lo hiere como una espina Comir a cualquier cantina y ahogar su angustia en licor Que lo que hace un leñador cargando un hacha de acero Por un tortuoso sendero Y ver con ella en los brazos caer trozada en pedazos una palma del potrero Que hace la palma con ser la más alta del potrero Que hace la palma con ser la más alta del potrero Si es a ella lo primero que el rayo mata al caer Que hace la palma con ser la más alta del potrero Que hace el cauce contener prisionera la corriente Si cuando viene el torrente, arrastrando tronco y gajo Lo mismo entra por debajo que por encima del puente ¿Qué hace con romper el puente la furia del torbellino? ¿Qué hace con romper el puente la furia del torbellino? Si el brazo del campesino lo construye el día siguiente ¿Qué hace el que hunde una simiente bajo profundas o quemar? Si de la profundidad emerge un tallo admirable Producto de la invariable ley de la continuidad ¿Qué hace oculta la semilla menos la del marañón? ¿Qué hace oculta la semilla menos la del marañón en forma de corazón y cualquier fruta amarilla? Si después de orilla a orilla el mundo la puede ver Desarrollarse y crecer por una ley noble y santa Que dice que cada planta en otra vuelve a nacer ¿Qué hace el que corta una planta con un instrumento bronco? ¿Qué hace el que corta una planta con un instrumento bronco? Si luego en el mismo tronco un retoño se levanta ¿Qué hace el que un rifle levanta delante de un oso gris? Si después el infeliz detrás de cualquier arbusto se pone a temblar de susto igual que una codorniz La codorniz asustada ¿Qué hace con alzar el vuelo? Si luego duerme en el suelo sobre la hierba mojada ¿Qué hace con estar callada la gata sobre el tejado? Si cuando su gato amado llega, se eriza y después despierta el barrio a través de un lamento prolongado ¿Qué hace con tanto recato sobre los techos la gata? ¿Qué hace con tanto recato sobre los techos la gata? Si ella misma se delata cuando la fecunda el gato ¿Qué hace con tanto recato sobre la hierba? ¡Qué para behind the night! ...que hace el rio y su arrebato por las campiñas igual Que una serpiente fluvial, si solo piedras exhibe El día que no recibe los besos del manantial Que hace oculto el manantial cristalino y silencioso Que hace oculto el manantial cristalino y silencioso Si luego le roba el pozo el agua por desbrocal Con la abeja ocurre igual, trabaja en un sitio estrecho Para ganarse el derecho a que después elgue el agro El pueblo vea el milagro que con las flores ha hecho Que hace oculto en una caja la abeja pequeña infiel Que hace oculto en una caja la abeja pequeña infiel Si otro se lleva la miel y es ella la que trabaja El mar tampoco se alhaja con ninguna de sus perlas Y que hace con esconderlas dentro de una ostra el mar Si después en un collar todo el mundo puede verlas La ostra y la perla son dos partes de un organismo La ostra y la perla son dos partes de un organismo Pero no tienen el mismo nivel de cotización La ostra queda en un rincón al instante de romperla Y sin embargo la perla una vez que sale a flote Hay quien da mas de un lingote de oro macizo por verlas Las perlas que oculta el mar Un pintor que ame las perlas Tal vez no puede tenerla pero la puede pintar Yo a veces quiero plamar en mi verso sus fulgores Y si a imitar sus colores la imaginación me anima Uso el pincel de la rima y las tintas de las flores Yo no sé por qué las flores más bellas y más fragantes Yo no sé por qué las flores más bellas y más fragantes Son asiduos visitantes al taller de los pintores Yo pinto pero hay colores que no los combino bien Por eso es que a los que ven los cuadros que a veces hago Les agradezco el halago y la crítica también Yo puedo pintar también tal vez de un modo distinto Yo puedo pintar también tal vez de un modo distinto Porque las cosas que pinto se oyen pero no se ven Lo mismo dibujo en la tela del viento un trazo Que pinto encima de un vaso un volcán como el Vesubio Un río como el Danubio y un monte como el Parnaso Cuando era muchacho un día sin ser del arte un prospecto Pinté un monte tan perfecto que de verdad parecía Hasta un sinsonte que había preso con curiosidad Al darle la libertad hacia mi lienzo voló Porque él también se creyó que era un monte de verdad Muchachos chicos En un sueño dibujé un monte desconocido Yo en un sueño dibujé un monte desconocido Y allí un pájaro perdido de Rabindranak me ayer En otro sueño pinté la vida de Calderón Y me dijo en su sillón el poeta madrileño Que toda la vida es sueño y los sueños sueños Pinté un jardín en un sueño pero como un sueño al fin Más tarde perdí el jardín la paleta y el diseño Pinté un jardín en un sueño pero como un sueño al fin Y con locura pinté desde que me desperté supe que fue innecesaria La pintura imaginaria que para hacerlo compré Me gustaría pintar con pintura imaginaria Me gustaría pintar con pintura imaginaria La silueta centenaria de mi casa familiar Solo para recordar a mi padre Mosalvete Sentado en un taburete como un galán seductor Dándole un beso de amor a mi madre en un caché de amor Si logro pintar un día la vieja casa de Mongo Si logro pintar un día la vieja casa de Mongo Si logro pintar un día la vieja casa de Mongo En primer plano le pongo los cuadros que antes tenía En la sala pintaría cintas, globos y piñatas Y afuera bajo las matas un gallo fino amarrado Porque suelto hasta pintado raja el lienzo con las patas Pongo un pincel en mi mano que dibuje gallo fino Pongo un pincel en mi mano que dibuje gallo fino Y un coro de campesino como el pincel de Mariano O el día que el pintor hispano de fama reconocida El de la maja vestida, el del Cristo Redentor Hará sentirme pintor alguna vez en la moriría Un día como pintor después de un trabajo inmenso Una vez como pintor después de un trabajo inmenso Llevé por encargo al lienzo la exquisitez de una flor Para suplir el color rojo que no me alcanzaba Y a donde una espina estaba le puse el dedo Me hincé y con la sangre pinté el cuadro que me ha apartado ¡Para él! Yo no poseo en mi mano la gracia de Rafael Que pintó con su pincel los frescos del Vaticano No soy Van Gogh ni el Tiziano, yo soy un pintor distinto Porque mi paisaje pinto Porque mi paisaje pinto Como pintó con la idea su balondrina se nega Y su torbola pinto Yo soy un pintor distinto a los que han pintado tanto Cada vez que pinto canto y a veces canto Hijo Pinto ¡Calledio, chicos! ¡Oye, Willio! ¡Cállate por siete años! ¡Más ca listo eso, Willio! Hacen ti todo eso, Willia ¿ye cuando te compraste el disco? Pues eso sale ahí Y sale, y sale Aprendí más de Jacinto que de Goya y Rafael Tal vez por eso el nivel de mi canto y de mi rima Siempre estará por encima de los logros del pincel La décima y el pincel ríos con muchas vertientes La décima y el pincel ríos con muchas vertientes Desde campos diferentes juegan el mismo papel Debajo de nuestra piel hay un pintor y un poeta Que no ven de forma escuerda en su vida entrelazada Si pintan con la tonada o cantan con la cuarteta Yo canto porque la vida me ha dicho que mientras canto El dolor no duele tanto y sangra menos la herida Al corazón se le olvida su ritmo cansado y lento Y el pesado movimiento de los pies desaparece Porque cantar en artece más que cualquier alimento El canto alimenta tanto como el trigo y el arroz Por eso mi propia voz me alimenta mientras canto Yo canto cuando un quebrento quiebra de mi vida el taller Canto por cualquier detalle Igual que cantan sus quejas La golondrina en las tejas y la paloma en el valle Yo canto porque cantando por los valles y las lomas Hacen nido las palomas que no se han ido del bando Canto si sonrío y cuando me acecha una adversidad Porque cantar a esta edad recordando lo que fui Más que un placer para mí es una necesidad Cantar por necesidad se hace un nudo en la canta Si en el pecho del que canta no existe felicidad No es lo mismo en realidad cantar Cuando tú no quieres Que por cumplir tus deberes Donde un dueño te contrata Que cantar bajo una mata O el portátil Yo canto si Mongo Pérez pone las fotos lejanas De sus primeras mañanas sobre mis atardeceres Si hay más flores que alfileres alrededor de la casa Si a la brisa cuando pasa desde la ceiba al ciruelo No le interrumpe ni el vuelo callado de una guasaza Yo canto si una guasaza se posa en el framboyán Y canto si un gavilán rozando las nubes Yo canto porque en esta casa la sinceridad de habita Y porque si este Paquita por el verso inmaculado de René Fuentes cintado, una pasión infinita. Yo canto cuando Paquita hasta por la madrugada. Yo canto cuando Paquita hasta por la madrugada recibe una llamada a la fuerza que necesita. Y cuando el tiempo limita la feliz conversación a través del corazón sigue con el niño hablando más o menos como cuando era en el vientre un embrión. Yo canto en este rincón donde solo haye cariño. Yo canto en este rincón donde solo haye cariño. Yo canto si un día el niño vuelve desde el septentrío. Con la voz del Mampostón y el laú del Mayabeque. Vendré desde un bajareque oliendo a trucha y viajaca si me invitan mongua para un próximo año. ¡Canto cada vez que el niño anuncia con su llegada! ¡Canto cada vez que el niño anuncia con su llegada la siempre multiplicada voluntad de su cariño! Si no hay ningún desaliño que a la madre buena impida que todas las noches mida con cualquier lienza que encuentre las millas que existen entre Mallorquín y la Florida. Sufre por el hijo que se marchó de Mallorquín. Sufre por el hijo que se marchó de Mallorquín y para San Agustín de la Florida se fue. Yo sé, Paquita, yo sé que el hijo que se ha marchado con su ausencia te ha golpeado pero escucha mis consejos es mejor tenerlos lejos y no muertos y enterrados. Omar, hemos transitado una ruta diferente Omar, hemos transitado una ruta diferente desde el pasado al presente y del presente al pasado. Los dos hemos evocado desaciertos y alegrías como si todos los días para los poetas fueran cofres de donde salieran milagros y poesías usando la fantasía para vestir el lenguaje le inventa el poeta un traje abstracto a la poesía. Con ella Lorca vestía su romance asonantado Con ella un traje dorado le puso Martí a su prosa y naboría su famosa canción de lo no cantado Yo nunca había cantado en un lugar tan campestre Yo nunca había cantado en un lugar tan campestre Huelen a rosas silvestres la palmera y el arado Juega el aire perfumado de un confín a otro confín Por eso en el mallorquín al que ustedes pertenecen hasta las piedras parecen flores blancas de un jardín Ya me marcho mallorquín porque va muriendo el día Ya me marcho mallorquín porque va muriendo el día Y con él la canturía está llegando a su fin Mangu hizo un verde jardín con su pequeña colonia Que por su olor a Begonia Bugambilia si amine es digna de los jardines Con grandes de Babilonia Concluye la canturía más por el balón que encierra Parece que hasta la tierra tiene olor a poesía Volvaremos otro día con renovado placer Donde Paca y Mongo Pérez pongan sus manos sensibles Bajo un arco de apacible y eternos amaneceres El mejor cantante de Olada que tenemos en el país Dime ¿Qué tú piensas de Ranito Fuente? Es una redundancia, lo he dicho Lo he dicho y lo voy a reiterar. Para mí es el poeta más completo, uno de los poetas más completos del país. Tiene cultura, es poeta de cuna, es soñador y tiene cultura. Ya yo lo he dicho, lo he dicho en varias ocasiones y repetirlo es una redundancia. Bueno, ¿y cómo tú te sientes cuando cantas con él? Bueno, imagínate tú, tú lo viste aquí. Y a qué te voy a decir, los hechos hablan por sí solos. Dime algo tú. Yo quisiera decir algo. Tienen a un Renito y tienen a un Omar. Cuba tiene la décima bien representada. Para mí son dos figuras inolvidables y Cuba vive orgullosa de ellos. Dime, ¿cómo tú ves a Renito y Omar como pareja? Renito y Omar realmente hay que agradecerle muchísimo porque realmente en ellos dos la décima sigue viva y más que la décima la poesía. Y estas son las cosas que no deben morir y se deben mantener para que la décima cada día siga ocupando el puesto que siempre le agradezco y debe haber tenido. Porque en la décima de Omar y Renito está lo extracto del campesino, del obrero, del hombre trabajador de la tierra. ¿Y qué más puedo decir? Omar y Renito son poesía. Bueno, a Juan Miguel. Yo se lo voy a mandar a Juan Miguel. Dime. Juan Miguel. Vine aquí a casa de Mongo Pérez a escuchar Omar. Tú sabes que ese es mi poeta. Y tu poeta. Y yo pienso que donde yo estoy. Renito es un poeta, man. Estás tú representado y creo que Omar y Renito han hecho un número exquisito a la altura de ambos. Yo te puedo decir, tú podrás valorar la canturía y entonces sacará tus propias conclusiones. Pero yo creo que se ha logrado una buena controversia y una controversia a la altura de los poetas grandes de Cuba. Se puede decir que a la altura de Angelito, de Naborí, de Tacoronte, de Sosa, de Pablo León, que ha sido el más grande que ha dado la historia. De Naborí, esos son. Cuando renovar esa canturía y tener hoy en día las cosas que oyeron nuestros antecesores, René, tu padre, que siempre fue un gran admirador de la décima, trajo a los poetas buenos y de aquellas canturías que tú tienes, quedan para la historia. Y creo que esta también puede entrar en ese grupo seleccionado. ¿Cómo te sientes cuando cantas con Omar? Es que cantar con Omar es cantar con la primera 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 de Cuba, no es una palabra de ocasión. Pero a veces tú la aprietas un poco, porque yo veo que tú la aprietas. Yo no la aprietas, yo lo que trato de decirlo, pero yo puedo. No solo lo que es. Y entonces, pero verdaderamente Omar en cada palabra. Bueno, gracias a Mongo Pérez, ¿cómo te sentiste en estos 72 años que cumpliste? No, no, en estos 72 años en casa de Mongo Pérez, he sido una verdadera felicidad con todo el mundo y verdaderamente muy bien. Eso que el agua, mira, Mongo Pérez aquí, que me conoció y que pegamos de niño para acá, se sintió muy contento. Yo le dije, Mongo, le voy a dar la canturía en tu casa. ¿Cómo te sientes, Mongo, al ver que el resultado fue ese y todo? Ese muchacho que tú ves, yo lo aprecio mucho, lo apreciaba con un amigo mío. Pero el evento no me lo mataron. Eso, yo lo aprecio mucho. Paca, ¿cómo te sientes después de la controversia? Muchos besitos para mi hijito, para el jefe, para todos, para todos, para todos. Mira tu nido ahí. vengo aquí a los campesinos a los campesinos como como viste la controversia como viste la controversia entre mario y renanito y tú haciendo una de las mejores a la voz para los poetas a la voz para los poetas como viste la controversia entre mario y renanito como te guste el nivel como viste la controversia entre mario muy estelar porque son poetas estelares tengas en cuenta de que esto no se puede decir que venía de hecho esto es improvisado porque a nosotros nos avisaron por la mañana hay que improvisar se saca de adentro lo que se trae hecho se da cuenta la gente para este campesino que está aquí tomando sus cervezas como usted ve la controversia de alto nivel eso me alegra que la gente tenga la misma opinión que todo el mundo tenga la misma opinión eso me alegra muchísimo dígame cómo vio esa controversia que tú crees el nivel de Renito y Omar un hombre que responde a la verdad y Omar es un hombre muy sólido un hombre que es muy profundo y quien te considera que puede ser el hijo menor de Omar Mirabal después de ti está Omar eso es indudablemente Omar yo lo enseñé le pasó lo que me envíe con Martí le pasó lo que me envíe con Martí Dime Héctor Bravo para mí espérate cómo quedó esta controversia cómo tú la viste desde el punto de vista tuyo como espectador para mí ha sido una de las controversias mejores que he oído en los últimos tiempos porque se ha dado la posibilidad de una controversia que con inspiración por los dos lugares con décimas grandes bien concebidas y con desarrollándose los dos poetas a la misma altura para mí ha sido una controversia extraordinariamente buena a tal punto que se la voy a mandar un amigo mío que admira la décima cubana que es Juan Miguel González yo te voy a decir algo que me dijo Julito Martínez Julito Martínez me dijo un día aquí en Guila de Melena que poetas grandes en Cuba Omar Mirabal y Renito Fuentes que eso es indiscutible y yo ahora yo creo que es verdad que son y sus herederos que son muy buenos déjame decirte otro que para mí haría un muy buen número con Omar ¿Yolai? Papillo Viejo porque encarrilan igual es el mismo ritmo de poesía después de todo pueden cantar con Omar que tiene la misma característica ¿Yolai y el Papillo? y el Papillo Viejo y el Papillo Viejo y el Papillo Viejo